En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos encontramos ya en el tercer domingo del tiempo de Adviento y vamos a encender la tercera vela que no recuerda que el Señor está ya cerca. En las tinieblas se encendió una luz. En el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia. El Señor va a llegar. Preparad sus caminos, porque ya se acerca. Ardornad su alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero, Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Nos preparamos como siempre para celebrar dignamente la Eucaristía, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo recuerdo que los teléfonos móviles tenemos que intentar ponerlos en silencio para que no interrumpan la celebración. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Estás viendo, Señor, como tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con mi Dios Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinarlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. El Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, cuando todavía regía en la Iglesia, convocó a todos los cristianos a que hiciéramos una renovación catequética de nuestra fe. Según él, y no le faltaba razón, la ignorancia dentro de los católicos es gravísima. Porque en muchos casos tenemos el traje de la primera comunión y no puede ser que unos cristianos que en teoría maduran en su fe, crecen en su fe, sigan teniendo ese traje de la primera comunión. El traje de la primera comunión estaba bien para cuando eras un niño, pero ahora que ya no eres un niño, que has madurado humanamente, tienes también que madurar en tu fe. Y por lo tanto, para madurar en tu fe, tienes también que profundizar en los misterios de la salvación. No tenía el Papa la pretensión de que fuéramos a estudiar a la universidad teología, pero sí la de que nos formáramos más como cristianos para poder dar en el mundo razón de nuestra fe, para poder ser luz, para explicar ciertos acontecimientos que cuando éramos niños no podíamos explicar, pero que ahora que somos adultos sí debemos explicar. Yo tengo la impresión de que la mayor parte de las veces nuestra ignorancia en cuanto a la fe es una ignorancia no culposa. No sois vosotros los culpables. Los culpables, por regla general, solemos ser los sacerdotes. Que o bien no nos preparamos bien las homilías, o bien porque pensamos que no se nos va a entender, omitimos en nuestras homilías parte del mensaje que la iglesia transmitió desde Cristo. Por ejemplo, ¿cuándo se habla ya del más allá? Difícilmente hablamos del más allá. Podemos hablar mucho de cómo tenemos que vivir aquí en la tierra, de que tienes que ser generoso, de que has de perdonar, pero difícilmente en las homilías de los sacerdotes se habla del más allá y es una verdad fundamental en nuestra vida que Cristo murió y resucitó para salvarnos y que gracias a su muerte y resurrección nos ha regalado la posibilidad, si creemos en él, de estar en el cielo. ¿Cuándo se habla del infierno? ¿Del purgatorio? ¿Del juicio final? Ya no se habla prácticamente nunca. No porque los sacerdotes no creamos en el purgatorio, en el juicio final o en el infierno, sino porque a lo mejor políticamente ya no está bien hablar de ello. Es mejor hablar de que hay que ser buenos o es mejor hablar de que Dios te ama, pero no hablas de que Dios también es Señor. Esto es una realidad. En las homilías de la mayor parte de los sacerdotes estos temas nunca se tratan. Y hay un tema del que habla hoy el Evangelio que desgraciadamente tampoco es tratado en las homilías por los sacerdotes. Quizás sea por ignorancia, no creo que sea por maldad. Cuando dice Juan el Bautista, hay uno que está en medio de vosotros y no le conocéis. Lógicamente se refería a Jesús. Cristo estaba en medio del pueblo y todavía no había iniciado su vida pública. Es a raíz de ser bautizado por Juan cuando comienza su vida pública. Lo que ocurre también en nuestra vida es que muchas veces nosotros, porque no nos lo han enseñado, no somos capaces de ver a Jesús que pasa a nuestro lado. Todos nosotros creemos, tengo la certeza de que es así, que Jesús está en la Eucaristía. Es la presencia real eucarística. Cuando entramos al templo nos arrodillamos como señal de respeto ante la presencia de Jesús. Todos nosotros desde niños nos han enseñado que Jesús está en los pobres y necesitados. Esa presencia se desprende de las palabras de Cristo. El que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. O de ese otro pasaje donde dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Y dice el Señor que los justos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo te dimos de beber? O ¿cuándo estuviste enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y él le respondió, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Nadie duda que en el pobre, en el necesitado, está la presencia real, no eucarística, pero sí la presencia real de Jesús. Junto con estas dos presencias, la sacramental, la de la eucaristía, y la presencia de Jesús en el pobre, en el necesitado, hay otras presencias, pero no se predica de ellas. Y Cristo pasa y es el gran ignorado. No porque no queramos verle, sino porque no nos lo han enseñado. Hay una presencia real de Jesús en la palabra del Papa y de los obispos, cuando ejercen la enseñanza del magisterio auténtico. Él les dijo a Pedro y a sus compañeros, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Cuando yo, porque soy hijo de la iglesia, escucho la voz del Papa y de los obispos que, en continuidad y comunión con la tradición de la iglesia, me orientan para que me comporte en temas de fe o en temas de moral, no es cualquier voz la que habla. Es la voz del Papa y de los obispos. Es la voz de Cristo que se sirve de ellos para iluminar las conciencias de las personas. Cuando el Papa, los obispos luchan por defender la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, lo hacen porque la vida es un don de Dios y porque es algo que el Señor desea, defender la vida, defender la dignidad de la persona. Cuando el Papa y los obispos nos enseñan que tenemos que luchar por defender el matrimonio natural compuesto por el hombre y por la mujer, no es capricho del Papa y de los obispos. Es la tradición de la iglesia que así lo enseña desde Cristo hasta nuestros días. Cuando Jesús enseña a sus discípulos que el divorcio no es algo bueno y que fue tolerado por Moisés por la terquedad del pueblo de Israel, nos está enseñando desde Cristo hasta nuestros días que el divorcio no es bueno, que lo bueno es la unidad conyugal de los esposos. Por eso, cuando escuchamos al Papa y a los obispos, escuchamos a Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer si es Cristo el que habla? Obedecer, dejar que Él guíe mis pasos, dejar que Él ilumine mi conciencia. Pero no sólo el Señor pasa a nuestro lado por medio de la voz del Papa y de los obispos. Hay otras presencias, la presencia del Señor en la comunidad, donde dos o tres están unidos en mi nombre, dice Él, yo estoy en medio de ellos. Muchas veces he interpretado esa presencia en la comunidad cuando se reza. Pero no sólo cuando se reza, sino cuando se está unido. Unido en el nombre del Señor. Dos o tres que están unidos en el nombre del Señor. Allí está Jesús presente en medio nuestro. Y esa unidad, esa unidad cambia tu vida. Y esa unidad donde Jesús se hace presente, llena tu corazón de esperanza. Sucede como con los discípulos de Maús, que cuando se apareció el Señor camino de Maús con ellos y les contaba las escrituras, ellos mismos decían, no ardía nuestro corazón. Cuando estamos unidos en el amor de Dios, nuestro corazón arde. Cuando acogemos a Cristo en medio nuestro, nuestro corazón está lleno de su amor. Por eso cuando en la familia, en el matrimonio, con los padres y los hijos, intentamos vivir la unidad, allí se hace presente Jesús. Y cuando se hace presente Jesús en mi familia, en mi matrimonio, todo cambia. Porque es el amor de Dios el que dirige nuestros pasos. Porque está la presencia de Cristo que me ayuda a amar, a perdonar, a buscar el bien del otro, a ceder, a no tener miedo y ser generoso, porque está Cristo que llena mi corazón, me entrego y amo al otro. Pero hay más presencias del Señor. También está la presencia del Señor en tu conciencia. Esa luz de Dios que ilumina tu vida y que te hace saber qué está bien y qué está mal. Una conciencia bien formada y una conciencia alimentada. Por una parte, por la gracia de Dios, los sacramentos, la oración. Por otra, alimentada por el magisterio de la iglesia. Porque te formas y lees aquello que el Papa y los obispos tienen que decirte para que iluminen tu vida en materia de fe y de costumbres. Hay distintas presencias de Cristo que pasa por nuestra vida. La presencia más importante, sin lugar a dudas, la eucarística. Pero también está el Señor en la voz del Papa y de los obispos. Está en la unidad de la comunidad. Está en tu conciencia. Está, como no también, en el pobre. Por eso se trata de que veamos a Cristo que pasa por nuestra vida. Que le veamos, que le escuchemos y que le obedezcamos. Porque el Señor sólo viene a liberarte. Sólo viene a iluminar tu vida para sacarte de las tinieblas del error. Porque el Señor lo que quiere es hacerte feliz. Y no puedes ser feliz si eres esclavo de tus pasiones o de los bienes materiales. Os decía al inicio del Adviento que no podremos preparar bien nuestro corazón al nacimiento de Cristo si nuestra actitud con Dios no es la de darle el primer lugar en nuestro corazón. Porque Él tiene derecho a ser el primero. Y porque si alguien o algo ocupa el lugar de Dios, entonces hemos expulsado a Dios de nuestra vida. Y entonces no podremos amarle con nuestro corazón. En esta semana la Iglesia nos anima y nos exhorta. Primero, a ver a Cristo. A ver a Cristo en la Eucaristía. Intenta ir a misa o hacer alguna visita, camino del trabajo, para visitar al Señor. A ver a Cristo en tu conciencia. Escucha tu conciencia. Sé fiel a la misma. Tú experimentas y sabes lo que el Señor te quiere decir porque tu conciencia te habla. Y te duele. Te hace darte cuenta de los errores. Te hace que sientas y experimentes cuál es el camino que te lleva la verdad. Escucha al Papa y los obispos. Tienes que formarte. Como decía el Papa Benedicto XVI, es un clamor que entre los católicos exista tanta ignorancia en temas de fe. Y para salir de la ignorancia, no solo es necesaria la oración, también es necesaria la formación. Tienes que formarte, tienes que leer. Y por último, el Señor está en la unidad. Donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Busquemos la unidad. Evitemos todo aquello que divide en casa, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Busquemos la unidad. Evitando los disensos, las discusiones innecesarias. A veces no es posible porque si el tema es importante y la otra persona está en el error, pues no puedo ceder. Pero cuántas veces discutimos por temas que son nimios y que no tienen ninguna trascendencia. En esos momentos, que suelen ser, la mayor parte de las veces, aquello que decía la fundadora de los focolares, Chiara Lubick, más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Juan el Bautista señaló que Cristo estaba en medio del pueblo y que no eran capaces de reconocerlo. ¿Nos seguirá pasando a nosotros lo mismo? Cristo pasa en el pobre, en nuestra conciencia, en la voz del Papa y de los obispos, en la unidad de la comunidad, en la Eucaristía. Y no somos capaces de verle. Acudamos a Él. Estamos necesitados de paz, de esperanza y de consuelo. Por eso Cristo pasa. Simplemente hace falta que le reconozcas y que, por lo tanto, le acojas en tu corazón. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las escrituras. Y subía al cielo. Y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, para que en ella se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra. De la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio, como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que Tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de Tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en Tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, Tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de Su reino. Por eso, mientras aguardamos Su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de Tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tus hijos, Roger, Donato, Jorge Roberto, María Antonieta, Juan Francisco, Gerardo, Guadalupe, Ciríaco, y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De igual manera que cuando entras al templo, te arrodillas como señal de respeto ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no es un símbolo, es la presencia real, también está Jesús en la voz del Papa y de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, también es la voz de Dios que te habla por medio de tu conciencia e ilumina tu vida, también es Cristo que pasa en la imagen, en la figura del pobre, del necesitado, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo que necesita tu generosidad o tu atención. Es Cristo que pasa también en la unidad de la Iglesia y que llena el corazón de los cristianos cuando estamos unidos del fuego de su amor. Cristo pasa, simplemente hace falta reconocerle. Él ha venido a llenar nuestro corazón de su amor y de su esperanza. Acógele. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy bien en el que entras en mi casa, me apagas la paz. Adiós. 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 Amén. 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 Oremos. Amén. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado, por Jesucristo nuestro Señor. No lo olvidéis, el traje de primera comunión ya nos queda pequeño, hemos de actualizar el traje ese y poner un traje adecuado a nuestra edad. Para eso hay que formarse y hay que ver a Cristo que pasa por nuestra vida. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre que proteja a nuestras familias y a nuestra patria. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve Regina, Mater Misericordiae. Ella ergó a tocar la nuestra y los dos misericordiosos a los convierte. Ella es un benedictus fructus ventris tuis nobis posto de silimum os teme. O clemens, o guiat, o dulcis Virgo Maria. ¡Gracias por ver el video!